Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine. Fichas y reportajes coleccionables. Último en series de televisión. Y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, estamos con Belén López Valcárcel, Daniel Aguirre y Sergio Cortina, que son la protagonista, la protagonista y los dos protagonistas, y además Daniel también es el director de la película Investigación Policial. Más director que actor. Sí, eso es lo que yo quería comentar. Tenemos aquí actores y tenemos directores, tenemos guionistas, tenemos... Pero sobre todo lo que tenemos es un experimento, ¿no? Sí, lo que tenemos es una película, una comedia hecha entre amigos y a partir de ahí todo lo demás. Es decir, los cargos que hemos ocupado cada uno en la película muchas veces por necesidad o por hacerla divertida, con lo que yo creo que en esta película, menos Sergio, que es solamente el actor, yo creo, todos los demás o han hecho la foto o el sonido, el que no actuaba en una escena, en la siguiente se estaba encargando de algo. O sea que sí, es un formato mutante, pero como la propia película. Y hay un tema que yo creo que hay que destacar, ¿no? Que es que habéis trabajado mucho sobre improvisación. Y eso tú, Belén, como actriz, ¿habéis improvisado también en vuestras escenas con Sergio? Sí. O digamos en la parte que teníais más diálogo, aparte por decirlo así, matrimonial de la película, ¿ahí qué pasa? En las matrimoniadas había algunas cosas escritas por Dani que nos había pasado, pero sí que es verdad lo que comentábamos antes, que a lo mejor yo iba ya como con una idea de lo que iba a pasar y cómo se iba a plantear la escena y tal, y luego entre Sergio, Dani y tal me descolocaban más. Con lo cual sí que ha habido mucha parte de improvisación que yo he agradecido. Porque aparte del descoloque y que además yo soy muy organizadinha y me gusta mucho ir preparada y tal, también mola trabajar desde esa libertad, ¿no? Y tú, Sergio, a mí me sorprende, hay algunas escenas en las cuales se ve que habéis tenido que trabajar en montaje, como decía antes Daniel, porque os estabais, digamos, dejando llevar casi por la risa, ¿no? Por la situación hilarante. Y una cosa que me sorprende es cómo mantienes el mismo tono absolutamente de tipo ultra tranquilo durante toda la película, lo cual quizá al principio al espectador le puede resultar un poco extraño, pero después acaba cogiéndosele como cariño, ¿no? A ese tipo inmutable. Tú eso, no sé si te lo has planteado así, lo decís a propósito, ¿cómo iba eso del tono...? A ver, mi tono de voz en realidad es así, pero aparte lo que este hombre quería todo el rato en la película es que el hombre fuera muy apocado y muy monotono en ese sentido y al final yo creo que se logra ahí un chiste por repetición, de que sea así todo el rato. O sea, que es un poco talento mío natural para aburrir, un poco eso, y luego buscado, un chiste buscado. Bueno, y también hay que decir que yo creo que este es un momento de aventura, en el sentido de que vosotros os habéis tirado a la piscina y no es una piscina fácil, tal como está el cine actualmente en España. Es una piscina de bolas. ¿En qué sentido? En todo. ¿Juego o...? Porque éramos muchos hombres en el rato que nos... Quiero decir que sí es verdad que aquí lo que hemos hecho ha sido tirarnos a una piscina y tirarnos a bomba además, sin saber muy bien qué había al fondo, pero si te tiras con amigos es como que te da igual. Estás un poquito... Luego hay gente que se hace daño, no quiero... O sea, aquí no quiero decirle a la gente que se... No lo hagan en sus casas. Niño, no hagáis esto en casa, ¿no? Que no hagan eso. Pero sí es verdad que si te vas a tirar a una piscina, pues mejor hacerlo con amigos. Dentro de todo lo que habéis rodado, y teniendo en cuenta que hay muchas escenas que vosotros estáis improvisando constantemente, ¿había alguna que se os hubiera resistido más a los tres? O sea, ¿qué recordáis como lo más dificilillo de todo el problema, todo el tema? Realmente yo, la película, como tú dices, hay una diferencia muy clara entre actores profesionales y luego gente que sí que estaba más improvisando, pero porque en el casting realmente estaba pensado para ellos, pues es decir, eran sus voces, o yo ya sabía cómo iban a sonar. Entonces, lo que a mí siempre me daba miedo era cuando se mezclaban las dos cosas. Cuando alguien que no era profesional, de repente sí se mezclaba con un actor profesional, y la escena era un poco dramática y tal y cual, ahí era siempre donde había un puntito de tensión, pero que luego ha funcionado muy bien. Pero esos son los momentos en los que quizá, mientras que por ejemplo Sergio y yo estamos hablando, o unos amigos están hablando entre ellos, es decir, ahí la cosa fluye porque yo sabía que esas escenas luego me las llevaba a montaje y ahí ya las creaba con los trozos que me gustasen con Frankenstein. Pero luego hay partes de la película que sí que dentro de esta aparente anarquía y tal tienen que funcionar dramáticamente y hay que decir esto exactamente y esto no, y todo eso metido en un aparente, todo el mundo dice lo primero que se le ocurre. Entonces esa era la mezcla, ¿no? De conseguir un mecanismo que funcionase dramático dentro de una aparente anarquía y tal. Eso también me gustaría a mí comentarlo, que yo en eso me sentí como súper engañada, en el buen sentido de la palabra, porque yo lo viví como es lo que dice Dani ahora, como muy anárquico tal, improvisación, tal, tal, en plan de, no sé si me estoy fiando mucho de lo que está haciendo aquí este señor, y luego cuando lo vi dije, ¡qué cabrón! O sea, esto lo tenía totalmente medido, y nos ha llevado por donde ha querido. A los más amigos a lo mejor con más información, a los más actores engañados total, y nos ha llevado, o sea, es que clarísimamente. Entonces es verdad... Realmente yo te digo que el 80-90% del equipo que ha hecho la película no ha leído el guión, y no sabía exactamente cómo era la estructura de la película, cómo acababa, y mucha gente hasta que no la ha visto, no ha entendido dónde iba cada trozo, como nos lo dábamos a lo largo de mucho tiempo, y en día ya no sabían de qué día venía, dónde iría esto en la película, porque no había un guión que tuviese, estoy en la página 40, ha pasado todo esto antes, a cada uno solo le daba su parte, y se la daba el día anterior, para que no se la preparasen demasiado. Entonces incluso a Sergio le llegaba el día anterior, igual que a Dios, a todo el mundo le dice lo mismo. Cada día tú te leías lo que te iba a pasar al día siguiente, y no entendías muy bien a lo mejor dónde venía el personaje, pero porque sí que interesaba para la película, normalmente no. Sí, pero que eso a mí sí que me gustaría resaltarlo, que estamos hablando un montón de improvisación, no sé qué, actores que no son actores, y parece que era una cosa de ¡ah! Y para nada. O sea, luego este señor lo tenía totalmente medido, y nos engañó a todos. Bueno, para terminar vamos a hacer una cosa, vamos a darle cada uno de vosotros qué pista le daríais al espectador, qué referente, no sé si se ha citado por ahí Ópera Prima por un lado, por otra se ha citado Clex, Faemini Cansado, hay un poco de puzzle en todas las citas que se han hecho por parte de la prensa, aquí en el pase, pero a mí me gustaría que cada uno de vosotros le diera al espectador una pista que sea, que le pueda orientar, es decir, algo así como, algo que tenemos en la revista Acción, que es te gustarás y te gustó. Pues, ¿cuál sería vuestro te gustará si te gustó cada uno? A ver, empieza tú, Vale. Me da un poco de miedo, pero a mí me parece que aparte de todos los referentes que hemos dicho antes y que es una mezcla de todo, no es tal, pero te gustará si te gusta Muchachada Nui, porque es, o sea, en el sentido no que te gustó justo su humor, pero que es un humor de pandilla, de gente que tiene un humor súper personal, pero que de repente engancha porque es muy universal. ¿En tu caso, Daniel? Yo creo que te gustará si te gustan sospechosos actuales. Sí, esas referencias sospechosos, un Reservoir Dogs había por ahí también, ¿no? También lo tenías en la cabeza, Reservoir Dogs, sobre todo al final. Todo ese thriller americano, todo el thriller que funciona como una maquinaria en la que tú no te das cuenta y todo, ya te están contando lo que están pasando y tal, era, era... Muy Kaiser Soze, todo. Claro, yo quería mezclar dos tipos de películas y es esa, te gustará, si te gusta por un lado el cine de Kevin Smith y los diálogos eternos y tal, y a la vez si te gusta una película como puede ser sospechosos habituales o puede ser un thriller. Muy bien, ¿y tú, Sergio? Realmente Terminito, que se estrena ahora también, creo que es una película que puede ir a la línea. Como se estrena el mismo día, lo que queremos decir es que, oye, si está muy bien a Terminito y en la sala la película es de la que puede iniciar, te va a gustar. Y además vosotros tenéis vuestra propia Sarah Connor, o sea, que tampoco tenéis ningún problema, ¿no? Que es Belén. No, no hay ningún problema. Estupendo, estáis cubiertos por todos los fentes. Muy bien, pues oye, muchas gracias y mucha suerte con la película. Gracias. Hasta luego. Adiós.